¡Ey! Es un gusto estar con ustedes, niñas, niños y adolescentes de quinto y sexto grado de primaria. ¡Qué alegría! Saludo con gusto también a quien nos acompaña otra vez en este espacio de Cívica y Ética en diálogo de Aprende en Casa 3. Quiero darle la bienvenida a la maestra que ya está aquí con nosotros. Maestra, pase por favor. ¿Cómo estás, Eric? Muy contento de verte. ¡Qué bueno! ¿Cómo están, niñas, niños y adolescentes? Es un gusto estar con ustedes y estoy listísima para conversar. ¿De qué va a tratar entonces la clase del día de hoy, maestra? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, Eric, que esperemos que les parezca también interesante a las niñas y a los niños. Claro que sí, pero antes de comenzar con esta clase, ¿qué les parece? Sí, vamos con Ajo Listo porque tiene una recomendación que darnos. Vamos contigo, Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. ¡Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos! Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! No, 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 no es justo, no es justo, no es justo. ¿Qué pasa, Gloria? ¡Ay! ¡Hola, maestro! ¡Hola, Erick! Cuéntanos qué no es justo, Gloria. ¡Hola! ¡Ay, es que en mi casa pusieron una regla y pues no se me hace justa! ¡Hola, Gloria! ¡Veo que estás enojada! ¡Pues sí, ni por eso que te dije! ¿Qué te parece? A ver, cuéntanos, Gloria, ¿de qué se trata? ¿Qué regla fue la que pusieron en tu casa que no te parece justa? Pues en casa pusieron horarios. ¡Ya teníamos! Pero habíamos estado incumpliéndolos por la pandemia y decidieron volver a ellos. ¡Ay! Entonces ahora tengo muy poco tiempo para jugar videojuegos y paso más tiempo estudiando, leyendo o ayudando en las labores de la casa que jugando y pues no se me hace justo. ¡Ay, Gloria! ¡Lo siento mucho! Pero bueno, pues piensa que en casa se ponen reglas por una razón importante, ¿no crees? ¿Tuviste la oportunidad de platicar tu punto de vista con tu familia? Pues nos dijeron que es para que mi hermano y yo estudiamos y aprendamos mucho, pero se me hace muy temprano la hora de dormir y muy poco el tiempo de videojuegos. Y me enojé, me enojé pues un poco, así que no platiqué mi punto de vista. ¡Ay, Gloria! ¿Tú crees que las reglas son importantes? Pues sí, Erick, sí son importantes, pero... ¿Y por qué crees que las reglas o las normas son importantes? Vamos a pensar, ¿qué pasaría si no hubiera reglas, Gloria? Pues sin reglas, las normas, la sociedad podría ser un desastre. Porque cada quien haría lo que se le diera la gana y cómo nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Pues no habría justicia. Sí, bueno, pues tú misma lo acabas de decir, las reglas y las normas deben existir en el mundo, en un mundo con justicia, ¿no? Pues sí, entiendo. Si las reglas o normas no me parecen justas es... Es que eso de la justicia es muy complicado. Bueno, pues si les parece, les invito a ver este video para que a través del símbolo de la justicia conozcamos un poco más de qué se trata este tema tan importante. Muy bien. ¿Sabías que ella es Temis, la diosa de la justicia, hija de Urano, dios del cielo, y Gea, diosa de la tierra? Temis pertenece a la mitología griega y personifica la ley y el orden, el derecho y la justicia y por ello se le invocaba en todos los juramentos. Las diques o temitas son las sentencias pronunciadas por Temis. Hablando un poco de los símbolos implícitos en ella misma, observamos, por ejemplo, que la venda que cubre sus ojos representa la imparcialidad al resolver. Esto significa que todos tenemos que ser juzgados por igual. La balanza representa la proporcionalidad y la equidad. La espada que sostiene en su mano derecha, por ejemplo, representa la capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta. El libro A sus pies y sus pies descalzos representa que a cada paso la justicia tiene que estar sustentada en la ley y que tiene que ser accesible a todo aquel que la solicite. De igual modo, su pie izquierdo pisando la serpiente nos dice que la justicia tiene que imperar sobre todas las injusticias. Todos estos elementos de la antigüedad han sido adoptados en nuestros días por su gran carga simbólica. Y bien, ahora que ya sabes quién es la diosa Temis, recuerda lo que significa y de dónde proviene. Bueno, bueno, a ver, déjame pensar. Pues sí. La diosa Temis de la justicia está muy bien. Sí, entiendo, entiendo eso de que la ley debe ser imparcial, con equidad y que la justicia debe estar por encima de todo. Pero yo a la diosa Temis no la siento representada en mi casa, maestra. Ay, ¿saben qué voy a hacer? A ver. Ay, pues voy a ir a dialogar con mis compañeras y compañeros de quinto y sexto grado. Les voy a preguntar a ellos qué reglas tienen en su casa, en su escuela, en su comunidad. Sí, cuáles son justas y cuáles son injustas. ¿Qué vas a hacer? Solo no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Dialoga con tu familia y recuerda manejar tus emociones. Claro. Sí, sí, lo tendré en cuenta. Pero voy a dialogar con mis compañeras y compañeros de quinto y sexto grado. Les voy a preguntar a ellos qué reglas tienen en su casa, en su escuela, en su comunidad. ¿Cuáles son justas y cuáles son injustas? Oye, eso me parece muy bien, Gloria. Sin duda que a través del diálogo con tus compañeras y compañeros podremos analizar mejor la situación. Ay, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, no me despido. Les voy a ir mandando los comentarios de mis compañeras y compañeros. No se preocupen, voy a entrevistarles por videollamada. Hasta pronto. Excelente, Gloria. Hasta pronto. Cuídate, Gloria. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué reglas y normas tienen en su casa, en la escuela, en su comunidad? ¿Les parece bien seguir las reglas? Pues, Gloria, sí que es rápida porque ya nos está compartiendo algunas de las reglas que tienen sus compañeros y compañeras. Ah, qué bien. Pues vamos a verlas y entre todas y todos vamos a revisar si estas reglas son justas o injustas y si a través de estas reglas se promueve el bien común o se ejerce un derecho humano. Cuando juego con mi hermana y me toca recoger los juguetes se me hace un poco injusto, ya que las dos jugamos lo mismo y pienso que deberíamos recoger los juguetes juntas. Mi abuela me ha puesto de regla que tengo que atender en mi cama, lavar los trastas y ir por los huevos de las gallinas. Y se me hace justo ya que así puedo ayudar a mi abuela, que es una persona mayor. Mi nombre es Zoe. Una regla que considero justa en mi casa es que todos debemos realizar las labores domésticas porque todos vivimos en ella y debemos cuidarla. Pero algo que se me hace injusto es de que no se repartan bien las labores. Bueno, pues gracias a Bedani y a Zoe por haber compartido algunas reglas que hay en su casa. ¿Qué piensan sobre estas reglas? Me parece que las reglas que dijeron que son justas están muy bien. Pues las labores domésticas se deben repartir, pues como dijo Zoe, todas las personas que viven en casa son responsables de la limpieza de la misma. Y Bedani tiene muy consciente apoyar a su abuelita que es una persona mayor. Así es, Erick. Oigan, y bueno, ¿qué valores se ponen en práctica con estas reglas? ¿Creen que permite una mejor convivencia que se promueve el bien común? Me parece que sí promueven el bien común y mejoran la convivencia porque todas las personas necesitamos un lugar donde predomine la salud, el amor y el bienestar y más en esta pandemia que estamos viviendo. Sí, por supuesto, Erick. De acuerdo. Ahora, en cuanto a las reglas injustas, ambas de alguna manera nos dijeron que no se reparten bien las tareas. Pues sí, la hermana de Bedani ya tiene edad suficiente, podría ayudar a recoger los juguetes, solo que fuera muy, muy pequeñita. Y en el caso de Zoe, si fuera una mala repartición por cualquier motivo, también parece injusto. Sí, exacto, Erick. Tendríamos que tener más información, ¿cierto? Para poder ver precisamente lo que pasa. Pero lo que siempre hay que tomar en cuenta es la herramienta del diálogo. Pueden hablar con su familia y platicar por qué les parece que no están repartiéndose las tareas o las labores con justicia. También hablar entre hermanos, hermanas, para que entre ambas y ambos recojan los juguetes. Pues eso definitivamente es más justo, ¿no? Gloria está mandando otra opinión, así que, ¿qué les parece? Sí, vamos a verla. Hola, mi nombre es Valentina de quinto grado y hoy te voy a decir una de las reglas que teníamos en mi escuela. Una de las reglas era que primaria baja, o sea, primero, segundo y tercero, podríamos utilizar la área de dos, mientras que primaria alta, cuarto, quinto y sexto, no las podríamos usar. La verdad, primaria alta, que sería cuarto, quinto y sexto, no estamos de acuerdo con eso, porque todos tenemos derecho a utilizar las instalaciones de la escuela. Yo digo que nos deberían dejar usarlas porque las cuidaríamos mucho y nos gustaría mucho usar las instalaciones. Yo voy a decir una de las reglas en las que estoy de acuerdo con mi escuela, que es que tenemos que ir hacia dos a la escuela y con el uniforme limpio. Eso es porque nos ayuda a cuidar nuestra higiene y nuestra salud. Porque cuidando nuestra higiene podemos tener una buena salud. Muchas gracias y adiós. Hasta pronto. Pues muchas gracias a Valentina por compartirnos reglas injustas y justas de su escuela. ¿Qué piensan sobre ellas? Yo creo que Valentina tiene un buen argumento para opinar que la regla de su escuela de que solo los estudiantes y las estudiantes de primaria baja pueden utilizar el área de juegos, pues, es injusta. Bueno, Erick, pero ¿cuál es el argumento? Que todas las niñas y los niños tienen derecho a ocupar el área de juegos. Tal vez si podrían poner tiempos distintos, un tiempo para que la primaria baja y otro tiempo para que la primaria alta usen las instalaciones, sería como no ideal. Sí, claro, esa podría ser una buena solución. Y bueno, por otra parte, también habría que pensar o preguntar por qué se decidió esa regla. A lo mejor, los juegos de esa área no son propios para niñas y niños más grandes. Y esto es importante conocer. ¿Qué fue lo que dio origen a la regla, verdad? Claro, no había pensado en eso. Es un muy buen punto. Hay que ver las cosas de todos los lados para saber si hay o no hay justicia. Exacto. ¿Y qué piensan de la norma que a Valentina le parece justa, que es usar uniforme e ir hacia dos a la escuela? Bueno, en cuanto al aseo, no hay duda. Es importante para la salud de ella y también de toda la comunidad. Sobre el uniforme, bueno, pues hay algunas escuelas que lo solicitan y otras escuelas que no. Y está bien, ¿no? Es parte de cómo se organizan las comunidades escolares, ¿no? Exacto. No en todas las escuelas se tiene esta regla, pero seguramente hay otras reglas y bueno, es importante que niñas y niños reflexionen sobre las reglas y normas que hay en su escuela, los motivos por las que se establecen y sobre todo, pues si están de acuerdo o no y por qué. Claro, esto permite actuar con libertad. ¿Recuerdan cuando hablamos de la libertad y la toma de decisiones informadas? Bueno, Valentina está de acuerdo en que el uso del uniforme en su escuela como parte de las normas de aseo y en las escuelas en las que no hay uniforme también debe haber reglas vinculadas al aseo y el cuidado a la salud. Cierto, no olvidemos que niñas y niños tienen derecho a la educación y en la escuela también deben de tener derecho a la salud y a todos sus demás derechos. Cada regla, cada norma debe permitir la buena convivencia y el ejercicio de todos sus derechos. Con este referente ustedes podrán analizar si en su escuela sus reglas están buscando estos propósitos o no y qué se necesitaría para cambiar. Muchas gracias a Valentina por las reglas que nos compartió y están listas las siguientes opiniones que Gloria nos mandó. A ver, ¿qué les parece? Sí, vamos a verlas. Excelente. Me llamo Dono Novan, yo ya voy en sexto año de primaria y una acción justa que veo en mi comunidad es que las alcaldías rescaten espacios para hacer pequeños parques o hacer pequeños gimnasios o también pistas para correr. Para mí una regla justa que hay en mi colonia es que las personas que tenemos perros debemos detenerlos con correa para la seguridad de los que viven aquí. Y una regla injusta que está desde que empezó el COVID es que no podamos entrar a ciertos lugares como los cines o las plazas, aunque si lo vemos por el lado bueno es por nuestra protección, pero a veces es incómodo. Adiós. Y una acción injusta que veo en nuestra comunidad es que varias personas utilicen las banquetas como estacionamientos y nos impidan el paso a los peatones. Muchas gracias a Iván y Dono Novan por compartirnos acciones justas e injustas en su comunidad. ¿Qué piensan sobre lo que nos compartieron? Primero, si les parece, vamos a hablar de las reglas y acciones justas. Pues las reglas que ambos plantearon como justas están muy bien para ayudar a la comunidad. Tanto que los perros anden con correa por seguridad de todas las personas como que se rescaten espacios y que los hagan parques o gimnasios o pistas de correr. Es algo que ayuda mucho a la gente y promueve la salud definitivamente es un derecho humano. Así es, Eric. Y qué bueno que toques este tema porque las normas, las leyes y las acciones justas deben ayudar a que la comunidad ejerza sus derechos humanos. En este caso, los espacios que promuevan la salud son importantes para ello. Y bueno, ahora, si les parece, pasemos a analizar las reglas o acciones injustas que nos plantearon Donovan e Iván. Muy bien, pues creo que la regla injusta que planteó Iván la ha pensado muchas niñas y niños y también las hemos pensado las personas adultas. Qué injusto es no poder ir a muchos lugares por la pandemia, sobre todo porque vivimos en un país de libertades. Así es, pero si usamos la balanza de la justicia veremos que si de un lado se pone asistir a lugares de diversión y en la otra la salud, en este momento lo más importante es preservar la vida y la salud por el riesgo que existe. Entonces, la regla tal vez ya no se vea tan injusta, ¿no creen? se ve necesaria. La regla durante la pandemia de que no podamos asistir a lugares públicos y concurridos puede ser incómoda, pero es justa en cuanto que salva la vida de las personas y de alguna manera pues Iván lo dijo, ¿verdad? Concuerdo con ello y pueden buscar tener diversión de otra forma. Hemos visto grandes ideas de muchas familias ahora que pasamos mucho tiempo en nuestras casas. Estas reglas se pusieron en beneficio de todas las personas, de todas las mexicanas, y mexicanos. Y bueno, en todo el mundo también. Por ello, es muy importante seguirlas porque como bien dices, salva vidas. Exacto. Y en cuanto a lo que dijo Donovan sobre los autos en las banquetas. ¡Ay, hijo! Sobre los autos en las banquetas me parece que la ley lo prohíbe, que los autos se estacionen ahí, pero que las personas infringen la ley y no hay nadie que les diga que no lo hagan o que les pongan una infracción. Así es. Este es un gran ejemplo. Sabemos que todas las reglas están pensadas para que la convivencia en la calle sea armónica, pero ¿las reglas se aplican correctamente? Uf, bueno, pues no siempre. Y no siempre va a haber un policía de tránsito cerca para cada automovilista, ¿no? Sería imposible para un chofer que se pase un alto o se estacione en una banqueta o que infrinja la ley. No. Así es. Es por ello que la ciudadanía debe de seguir las reglas, independientemente de que se esté o no vigilando a las personas. Por ejemplo, las normas y reglas de movilidad pues dan prioridad al peatón. Cierto, el peatón está primero que nadie en la calle, pero eso no siempre se cumple. Si un peatón cruza una calle en donde no hay semáforo, los autos deberían pararse, no lanzarse sobre el peatón. Efectivamente, Erick, y es labor de las autoridades de tránsito poner multas cuando hay un conductor o conductora que hace algo indebido si está en el reglamento de tránsito, pero también es responsabilidad y deber de las personas con auto de las que van manejando pues cumplir con el reglamento por el bien común, ¿no? Y no estacionarse en las banquetas, las banquetas son para los peatones, por favor. Por supuesto, la regla existe y es justa, pero muchas veces no se cumple. Por todo lo que hemos hablado es importante la cultura de la legalidad. Vamos a ver este video para conocer mejor su significado. Yo escojo a Lucy y a Ramón. Oye, eso no se vale, solo debes escoger uno a la vez. Sí, cierto. Para exigir que los demás cumplan las reglas, también nosotros debemos cumplirlas. La cultura de la legalidad se fomenta desde la niñez, acércate a la CNDH. ¿Qué piensan? ¿Es o no importante seguir las reglas? Creo que como hemos visto hoy, a través de todas las opiniones que nos compartieron Gloria, las niñas y los niños, es muy importante seguir las reglas porque las reglas buscan el bien común, la buena convivencia de todas las personas. Exactamente, Eric. Para eso están las normas. Nos ponen límites y nos dan guía, tanto para defender nuestros derechos como los de las demás personas. Y ahora vemos que algunas reglas no son tan injustas cuando las analizamos, ¿no creen? Por otra parte, no es lo mismo las reglas de mi casa que las leyes que son para todo el país. Así como en casa o en la escuela, ¿habrá normas o leyes injustas en el mundo? Qué bueno que preguntas eso, Eric. Por supuesto que puede haber leyes injustas. Por ejemplo, hace muchos siglos, durante la época de la antigua Babilonia y también con los romanos, existía la ley del taleón. ¿Han oído hablar de ella? La ley del taleón. Me suena a esa que decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Estoy bien? Así es. De alguna manera, sí, se imponía un castigo igual al crimen cometido. Pero esa ley desapareció por completo porque podían haber testigos falsos y se asesinaba o mutilaba personas inocentes. Y ahora podríamos decir que va absolutamente en contra de los derechos humanos. Eso quiere decir que las leyes pueden cambiar si alguna es injusta, se puede modificar. Efectivamente, si alguna ley va en contra de la justicia o es obsoleta, se puede modificar. Por eso ahora nuestra Constitución y nuestras leyes se deben ceñir a los derechos humanos de todas y todos. Que bueno, entonces nuestras leyes son más justas. Justo por eso de las normas y las leyes estaba pensando en las reglas de los deportes que son como cualquier regla para ponernos de acuerdo. Imagínense que en un deporte no tuviera reglas. Por ejemplo, la lucha olímpica. Imagínense, ¿qué piensan que pasaría si la lucha olímpica no tuviera reglas? Entonces se podrían agarrar a mordidas, a pellizcos, se jalarían las orejas, se jalarían el cabello, se dirían palabrotas, bueno, no. En fin, sería todo menos una lucha olímpica. Así es, Eric. Y en cualquier deporte es un gran ejemplo. Pues ahí observamos cómo el que tenga reglas lo hace, el deporte, pues, ¿qué es? ¿Verdad? Exacto. Y lo mismo es en la vida y en la convivencia diaria. Desde la casa, la escuela, la comunidad, el país. Con las reglas puedes hacer más fácil y se puede poner de acuerdo uno más fácil. Claro. Oigan, y el día de hoy pues les tenemos una gran sorpresa a las y los estudiantes de quinto y sexto de primaria. Tenemos el honor de que la maestra Silvia Conde, una gran especialista de México en especialista en educación, pues, platique con nosotros y dialogue con nosotros. Así que vamos con ella. Hola, soy Silvia Conde, escritora de libros de texto de formación cívica y ética. Saludo calurosamente a todas las niñas, niños y adolescentes de quinto y sexto grado de primaria que nos están viendo y escuchando. Con mucho gusto vamos a platicar sobre la justicia, la legalidad y el bien común. Lo primero que debemos recordar es que en la base de la justicia y la legalidad están las normas y las normas son acuerdos para la convivencia que los seres humanos construimos en cada grupo social, ya sea, en la familia, en la escuela, en el país y los definimos estos acuerdos para decidir cómo queremos convivir, cómo queremos resolver los conflictos, cuáles son los derechos que se van a defender, lo que está prohibido, lo que está permitido y qué sanciones habrá para aquellas personas que no cumplan con estos acuerdos o con estas normas. De esta manera, para que las niñas y los niños participen en el fortalecimiento de las leyes y las normas orientadas al bien común, lo primero que debemos hacer es conocerlas, saber cuáles son las normas que ya nos rigen en aquellos grupos en los que interactuamos. Después, comprender que todas las normas están definidas precisamente para mejorar la convivencia. Entonces, nos conviene a todos respetarlas y también sabemos que podemos participar en su elaboración y en su constante revisión. ¿Revisión para qué? Pues para garantizar que las normas sean justas y estén basadas en la igualdad y el bien común. Un asunto importantísimo que todas las niñas y los niños, los adolescentes pueden hacer para fortalecer las normas es comprometerse a respetarlas. ¿Qué significa esto? Que las normas estén dentro de tus valores. Tú te apropies de las normas y no necesites que te estén diciendo que tienes que ser respetuoso o que no tomes lo que no es tuyo o que no ofendas a los demás, sino que eso ya sabes que es por el bien de todos y lo incorporas sin necesidad de que te estén vigilando o que te amenacen con castigarte. Otra cosa que puedes hacer es vigilar que las normas se cumplan y asumir las consecuencias en caso de que no las respeten o no las respetes tú. Hay ocasiones en las que sentimos que algunas normas no estamos dispuestos a respetarlas, a seguirlas, y esto ocurre porque las normas son imperfectas, porque algunas normas pueden ser injustas, otras pueden ser imposibles de cumplir y algunas más a lo mejor están bien hechas, pero no se aplican de la mejor manera porque a veces alguien no las aplica y no las cumple y no les pasa nada. Entonces, cuando tú pienses que hay una norma injusta porque discrimina, porque favorece a los demás o porque no se puede cumplir o no favorece el bien común, es importante que comentes en el grupo en el que estás involucrado, en el grupo en el que se aplica esa norma, que comentes lo que pasa con ella y por qué no estás dispuesto a cumplirla. Esto en lugar de asumir una postura rebelde o enojarte o molestarte o pelear. Pues muchas gracias a la maestra Silvia Conde por participar en este diálogo. Esperemos que haya sido de utilidad, Gloria, niñas, niños y adolescentes. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Gloria, por tu participación. Fue muy importante para esta clase. Gracias, maestra Cris. Gracias. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto y vive saludablemente. agradecemos a las niñas, los niños, las maestras y los maestros de quinto y sexto grado, así como la maestra Cristina Ramírez. Continuamos con artes de sexto grado. No se vayan. Pero antes, ¿qué vamos a hacer, Gloria? Ay, a estirarnos un poco, ¿no? Ay, estuvo fuerte la clase. Levántense de esos asientos, niñas y niños. Vamos a una pausa activa. Gracias. 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx de casa 3. La gratuita